Bienvenidas a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a ver qué es lo que está pasando con el mercado, por qué está cayendo todo de esta manera tan brutal y de hecho pues actualmente el token de Shiba estamos registrando un menos 16 momentos en el momento que estoy realizando este vídeo pero ojo porque tenemos algunas criptos que están cayendo muchísimo más como puede ser Deutsche Coin que está cayendo un 25%, XRP un 16%, Terra Luna Classic un 22% o sea que estamos hablando de caídas brutales, el Bitcoin menos 12%, o sea que estamos hablando de Ethereum menos 18% o sea que estoy flipando porque estoy entrando a ver, perdón por la expresión, pero estoy viendo los precios y esto se está desplomando bastante fijaros que el precio del token de Shiba está al borde de recuperar otra vez el 0, había caído hasta el mínimo diario que estaría marcado los 929 y actualmente os voy a actualizar soporte y resistencia y ahora después vamos a ver los motivos de esta caída porque la caída parece ser que aún nos ha frenado, se había recuperado un poco pero ojo porque podría caer aún más el precio del token de Shiba y también el resto del mercado, actualmente la capitalización de mercado global ha caído por debajo de un trillón o sea había bastante dinero en movimiento pero ha caído por debajo de ese trillón y entonces ahora mismo estamos viendo que la estructura del mercado global está bastante tocada soporte los 920 como suelo ya vamos estamos ya tocando precios mínimos fijaros que estos precios los habíamos dejado atrás pero hemos vuelto a caer después de una semanita de recuperación los precios han vuelto a caer y de hecho ahora mismo estamos marcando el mínimo en mucho tiempo porque estos precios no se habían visto desde hace un montón quitando estas fechas de aquí de octubre pero actualmente vemos que no nos dejan avanzar, por así decirlo, está volviendo a caer todo y os voy a recordar también la resistencia que actualmente tenemos, una resistencia en el punto de los 1324 ahí tenemos un muro bastante grueso pero de todas formas fijaros en el volumen que actualmente tenemos, un volumen bastante nefasto solamente salida de volumen prácticamente desde el día de ayer, bueno desde el día de hoy ayer también a medianoche empezó a salir bastante volumen pero ya hoy hemos visto caídas espectaculares en el mercado así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias, serenlo en el canal, ya no que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag Shiba Inu vamos a ver qué es lo que ha pasado porque parece ser que tenemos problemas ¿por qué? porque FTX tiene problemas de liquidez, tiene problemas financieros por así decirlo y bueno pues ante el colapso financiero de FTX, bueno días anteriores mejor dicho el CEO de Binance había publicado que iba a vender toda su posición de FTX o sea todos los tokens que tenía Binance los iba a vender Binance y FTX son como rivales, es como la competencia por así decirlo y ¿qué es lo que ha pasado? pues FTX está al borde del colapso por así decirlo y la gente lo que ha hecho es ir sacando sus tokens por así decirlo ha ido liquidando y entonces el token FTX por ejemplo ha estado registrando pérdidas bastante grandes vamos a ir un momentito a CoinMarketCap para que nos pongamos en lugar para ver qué caída está teniendo actualmente FTX porque está teniendo bastantes pérdidas a ver si nos sale aquí FTX, FTX, vamos a ponerlo aquí otra vez no sé si es alguno de estos, bueno vamos a poner aquí mejor FTX ¿vale? y aquí nos va a aparecer en CoinMarketCap que actualmente ha caído un 76% lo que ha caído el token, fijaros la brutalidad que está teniendo de pérdidas este token a pesar de que la entrada de volumen es positiva pero aún así lo que está saliendo es bastante abrumador tenemos una caída del 76% o sea que fijaros el colapso hasta qué punto está llegando ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? pues que el CEO de Binance ha anunciado de que va a tener que comprar bueno que va a comprar ¿no? que va a comprar lo que es FTX, lo que es la plataforma de FTX va a comprar todo y había un pequeño reapunte en el mercado ¿vale? que de hecho pues aquí no sé si se ve pero en el gráfico de Bitcoin probablemente se va a ver, ha habido un pequeño reapunte justamente cuando se anunció esa noticia ¿vale? que fue, es que ya os digo, o sea las velas son tan sangrientas pero juraré que fue en esta que subió el precio hasta este punto de aquí, hasta los 20, sí fue justamente en esta que el precio subió hasta los 20.000, casi 21.000 pero después cayó de manera escandalosa eso fue básicamente porque la gente ha entrado en pánico ¿vale? ha entrado en pánico ante otro colapso como por ejemplo el de Terra Luna Classic y ha empezado a sacar sus pertenencias ¿no? sus tokens por así decirlo aquí nos dice que FTX solicitó su ayuda porque tienen una importante crisis de liquidez dice por eso, por ese motivo advirtió que FTX seguirá altamente volátil en los próximos días como vemos aquí cayó el Bitcoin bastante, FTX había caído un 40% y el Bitcoin también estaba cayendo y luego dice, luego de que el CEO de Binance anunciara que su empresa venderá todas sus tenencias en este criptoactivo lo que decíamos anteriormente, al enterarse Binance de que tienen problemas financieros, primero de liquidez pues lo que ha hecho es vender, bueno ha dicho que va a vender, que realmente creo que al final no llegaron a venderlo ¿vale? no llegaron a venderlo realmente y claro, cayó el precio un 40% después de ese anunciamiento ¿qué pasó después? que ahora mismo ya ha dicho el CEO de Binance que vaya a rescate de FTX y que lo va a comprar esto aún no está confirmado porque aún se puede echar para atrás, lógicamente hasta que no esté cerrado lo que viene siendo el trato, se puede echar para atrás el CEO de Binance y no comprar FTX y entonces sería pues un colapso bastante gordo si es que realmente pues tienen esa crisis de liquidez por todo esto lo que está cayendo actualmente pues el precio de las criptomonedas porque la gente entra en pánico como decíamos anteriormente y empiezan a vender por ese mismo motivo el precio general está cayendo dice, a pesar de dar subida después de que anunciara que va a comprarlo dice, a pesar de dar subida hasta los 20.500 dólares la principal criptomonedas son un soporto rebote refiriéndose a Bitcoin y se ha precipitado mínimos que no se habían visto desde el año 2020 o sea, fijaros que después de dos años hemos visto los 17.000 porque el Bitcoin había caído justamente en el día de hoy después de ese anunciamiento a los 17.165 ha subido unos 1.000 dólares más pero la caída es bastante brutal por este motivo está cayendo actualmente el resto del mercado pero vamos, ya os digo, está experimentando caídas en todo el mercado no solamente para el token de Shiba sino para todo y claro, estas noticias pues al fin y al cabo afectan a lo que viene siendo la seguridad de la gente o sea, si ven que un intercambio puede colapsar pues al final deciden retirar sus tokens de ese intercambio y probablemente pues también de los que tengan ya entra miedo de que en Binance por ejemplo pueda pasar lo mismo y empiezan a sacar sus criptomonedas vamos a ver esta noticia en la cual nos dice que Shiba Inu arroja un 7% realmente es más caída, ¿vale? porque actualmente estamos en un menos 15%, menos 16% casi y nos dicen que hemos bajado hasta el puesto número 14 como cripto más grande normal, lo más normal del mundo es que ahora mismo pues el token de Shiba esté cayendo no hay ni una cripto que no esté cayendo en este momento a no ser que sea alguna pues que se acaba de enlistar o un... yo os digo, estoy mirando ahora mismo Binance en el móvil y es que está todo de color rojo y estamos viendo que todo está cayendo un 20%, un 16% o sea que es una caída brutal ¿ese es el fin de las criptomonedas? pues lógicamente no va a ser el final de las criptomonedas pero esto habrá que ver hasta qué punto puede parar, ¿no? hasta qué punto puede bajar todo el mercado porque estamos hablando de que los precios están bastante bajos y ojo porque ahora sí que sí se puede ver que el Bitcoin pues pueda caer hasta sus mínimos que se puede hablar, que se hablaba mejor dicho de los 15.000 dólares con esta caída global de las criptomonedas puede caer aún más por supuesto que puede caer más pero vemos que aquí en este momento por lo menos está intentando frenar aunque le está costando bastante frenar porque la caída es brutal así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejaros vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!